Dicen que estoy loca Dicen que estoy loca, que mis movimientos vienen dirigidos por tus pensamientos Que nada me importa todo lo que hagas Te lo creo, yo te absuelvo, siempre vuelvo Y que no mereces esas horas que me robas Por eso dicen que estoy loca Porque tu amor es mi bandera Porque he sembrado en ti mis sueños Y te sigo amor a donde quieras Por eso dicen que estoy loca Porque en tu piel está mi hogar Y junto a mí te desahogas Por eso dicen que estoy loca Porque concedo tus caprichos Porque las cosas de los dos son suficientes para mi delirio Prefiero que me llamen loca Y que prosiga mi locura Porque siempre iré contigo Dicen que estoy loca Que el amor es ciego Que te has convertido en todo mi universo Que estoy en tus manos Y a tu buena suerte Y a tu buena suerte Yo te creo Yo te absuelvo Siempre vuelvo Y que no mereces esas horas que me robas Por eso dicen que estoy loca Porque tu amor es mi bandera Porque he sembrado en ti mis sueños Y te sigo amor a donde quieras Por eso dicen que estoy loca Porque en tu piel está mi hogar Y junto a mí te desahogas Por eso dicen que estoy loca Porque concedo tus caprichos Porque las cosas de los dos son suficientes para mi delirio Prefiero que me llamen loca Y que prosiga mi locura Para siempre estar contigo Y que mejor vivir esta locura En tu boca y en tus ojos Que me llevan a la luna Por eso a mí me llaman loca Loca, 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 loca Por eso a mí me dicen loca Y que prosiga mi locura Para siempre estar contigo Para siempre estar contigo ¡Gracias por ver el video!